Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales donde al estar Donde el progreso se come los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuelven en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me nada en un lugar único Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? 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 Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores, en mis amores, en mis amores. Bienvenidos, bienvenidas, aquí de nuevo en el Teatrío Grupo Cero. Después de la gira por la sala bacana, así que volvemos a nuestro Teatrío Grupo Cero y seguimos cantando poemas de Miguel Óscar Menaza, hoy vamos a poner algunos intrusos, pero poemas de Miguel Óscar Menaza con el virtuosismo de lo BOE de Manuel Alfonso, que estamos muy contentos de poder contar con nosotros. Muchas gracias, Emanuel. Y vamos a seguir con los poemas. Vamos con Los Inocentes. Bueno, podemos compartir por nuestras redes, que va a ser muy importante. Sí, no. Entonces, a ver, 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 a ver. Los Inocentes vienen a preguntar todos los días a cuantas personas deben matar. Para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los Inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. Y reglamentan la acumulación de ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. La poesía gustará, buen arma contraeré de mi gol. La poesía gustará, buen run, buena larga y contraeré de mi alg imagen. Es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. Es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. Me la voy a ponerlo por aquí Bienvenido a Osa Muchas gracias por estar Le saludan desde México Muy buena Osa El grito Estoy perdida Entre nubes Y olvido Tango Una multitud Abriendo a puñetas Sos un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Plameando banderas De impiedad La voz del pueblo Levantándose Sobre todo delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Dure una eternidad Y en la canción Están flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y pondremos En la canción Fuerte, fuerte Todo el recuerdo La memoria La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo delirio La voz del pueblo Gritándose Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Muy bien ¡Bravo! 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 Muchas gracias El grito A ver si todavía Podemos Un hombre solitario Este S. Es ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Águilabras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente en por venir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene nada que hacer No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y en alguna tarde esplendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Se deja volar Y para caer pisadamente Correta a sus alas El barrio chico de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bosque subuniversal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombres 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 Solitaria Minúscula Y grandiosa El vuelo Tembroso El último Donde 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 Lombia Donde 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 Cuadres Como Donde Ta Un hombre solitario Pues no es un hombre Ahora vamos a hacer esas incursiones Y vamos a empezar con la primera Que se llama Vela mi cama Es un poema de Alejandra Menaza Vamos a poner Están del dos también No fue por la manzana Que pecamos No es la fruta más roja Con corazón de la carne La que nos hizo prófugo De nuestro paraíso Tiene las mismas a él Y también tres vocales Pero sabor más dulce y ardiente Se le prenda Me dijeron No comas Pero te vi desnudo Y elegí sin dudarlo La temida condena Fue el varón El que indujo Al pecado A la bella A tributos De fría por Tu fruta es la prohibida Al morderla Conocimos Del goce Su monedad La tentación No tuvo La forma De una estela No fue redonda La causa De la falta primera No fue por la manzana Que pecamos No fue por la manzana No fue por la manzana No fue la fruta más roja Con corazón de loca La que nos hizo prófugo De nuestro paraíso Que pecamos En jaar Ya han llegado Conocimos Cuando Split En el intento Asships Acompañarla Vamos a ver, lo voy a dejar aquí Bueno, tú toca el primer rezo Bueno, no te creas En el intento de darte Todas las horas Partí las horas En mil pedazos Para darte más Abrí el corazón Del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara sombría del amor Y tú a veces reías Y contabas para mi bien Besos enormes Que te daba mientras dormías Caricias embriagas Caricias embriagas Torpes, sudor, insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca ha sido yo alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte Todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte Para darte más Abri el corazón del tiempo Y lo hice caricia Hueca de luz Para tus ojos Mi pequeña dolía 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 Preciosa y bonita abrí el corazón del tiempo abrí el corazón del tiempo y después parece una evidencia esos versos que parecen después como lo escribí yo el corazón del tiempo, claro abrí el corazón del tiempo bueno, ahora vamos a cantar una canción vamos a seguir con el amor y vamos a cantar un poema de enorme amenaza traducido al francés por Claire Lulupi vamos a cantar Je suis Laila se puede tocar así voy a afinar un poquitín quizás yo soy Laila una canción yo soy Laila una canción y yo vine de Palestina yo soy Laila que tu m'aimes y en el que me llaman y en el que me llaman se dresser y en el que me llaman me mettais en un bar a l'odeur de paquet de fritures de ma roue yo soy Laila yo soy Laila y la canción yo soy Laila y la canción y yo vine de Palestina yo soy Laila yo soy Laila semblable semblable a une étoile pour que tu m'aimes que tu sois avec moi me couvrant les épaules que j'entends ma main sur mon corps me mettais ma grande histoire la vie de tes jours attendant les nuits je pensais que l'accent son était de l'interterme mais ça n'a pas été possible la croissance s'est épressive je suis Laila une chanson je suis Laila une chanson et je viens de Palestina je suis Laila une chanson je suis Laila une chanson et je viens de Palestina je n'ai pas pu voir tes mains quand on a mes fibres les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée moi je revenais contente j'apportais la dorsale j'avais sauté en l'air j'avais sauté si loin je revenais si étrange que je pensais t'inventer l'amour de nous mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre j'ai dû te fusiller je suis Laila une chanson je suis Laila une chanson et je viens de Palestina je suis Laila une chanson je suis Laila une chanson et je viens de Palestina et je viens de Palestina je suis Laila une chanson et je suis Laila et je suis Laila une chanson de Bàbara je suis Laila je suis Laila je suis Laila et je suis Laila voilà combien de nuits voilà combien de temps que tu es reparti tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage pour nos coeurs déchirés c'est le dernier enfant au printemps tu verras je serai de retour le printemps c'est joli pour se parler d'amour nous irons voir ensemble des jardins de fleuris et des ambulants dans les rues de Paris nous me dis qu'on reviendra-tu dis au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà je crains que les feuillements se brûlent les feuilles de bois à voir Paris si beau en cette fin d'automne soudain je me languis je rêve je frissonne je tanque je chavire comme la rengaine je vais je viens je vire je tourne je tourne je tourne je tourne je tourne je tourne tu vois et j'ai le mal de moi et j'ai le mal de toi Dis, qu'on reviendra tu Dis, oh, moi le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne sera un peu guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus J'ai beau t'aimer encore J'ai beau t'aimer toujours J'ai beau n'aimer que toi J'ai beau t'aimer l'amour Si tu ne comprends pas Qu'il te faut revenir Je ferai le loup de mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route Le monde m'émerveille J'aimerai chanfer un autre soleil Je ne suis pas de celle Qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu Des femmes de main Dis, qu'on reviendra tu Dis, oh, moi le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne sera un peu guère Que tout le temps perdu Ne sera un peu guère Je ne sera un peu guère Je ne sera un peu guère Bien, je n'ai pas la vertu Muchas gracias Dice que es Di cuando volverás Y entonces Dice, hace tantos días Tantas noches Tanto tiempo Que te has ido Y me has dicho Esta vez Es el último viaje Por nuestros corazones Arrancados Es el último naufragio En primavera Ya verás Estaré de vuelta Y empieza Y empieza a decir En la primavera Es bonita Para hablarse de amor Iremos juntos En los jardinos florecidos E iremos a pasear En las calles de París Y después dice Pero cuando volverás Di, por lo menos lo sabes Que todo el tiempo Que pasa No se vuelve a recuperar Que todo el tiempo perdido No se vuelve a recuperar Y al final dice Aunque te quiera todavía Aunque todavía Y que siempre te quiera Aunque solo te quiera a ti Aunque te quiera de amor Si no entiendes Que hace falta que vuelves Haremos de nosotros dos Mis más lindos recuerdos Retomaré el camino El mundo me maravilla Iré a calentarme A otro sol No soy de las que mueren De pena No tengo la virtud De las mujeres De marineros Bravo Es como Julián Ay, como Julián Julián Muy bonita canción Preciosa Y la carta es muy buena Bueno, vamos a ver entonces Vamos a cantar Vamos a volver a Menaza Y vamos a cantar Je ne sais rien de la magie Hemos dicho La tres Spendamos A ver A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Qué hemos dicho? Lo que tú digas No sé, no sé Sí, sí, yo lo tengo ¿Ves? Las agudas son las que menos en vez de final Entonces tú dijiste Si menor No, si yo empiezo así Tú me dices si menor Sería Tú dices que no importa Pero yo voy a ver Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontrarán Grandes pasadizos Negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entrecho con aromas y verdes Y sin embargo Lo sé, lo sé Lo sé para comenzar Debo arrancar de cuajo Todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temores de temores De soledad De pequeños amores falsos Y no puedo empecinadamente por grandes cielos, recto empecinadamente por unas alcantarías. Alcanzó de mi saber lo más pudo y no basta. Amo claramente mi ser entre montañas, atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto, soldado de lo que no se nota. Me decreto, soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasadizos, negruras y luces. Grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso. Por fin lo has conseguido. Bueno, ahora vamos a hacer una canción que se titula, que hemos puesto el título para la canción Querida. Querida. Ah, esto no lo conoces. Ni siquiera me la dijiste. Dime, puras sorpresas. Oye, ¿te gusta hacerle, no? ¿Te gusta hacerle la sufría? La sufría, sí. Una torquilla en China. Vamos a cantar el estribillo, todos juntos. Mujer, bendiga, 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 bendiga. Cuando te guste, bendiga, bendiga. Gracias, senda, bendiga, bendiga. Mi amor ante el abuelo, bendiga, 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 bendiga. Ya no me la tocatizan en el abuelo y descargo. Bajo los cielos en silencio. La residencia de mi canto. Bajo los cielos en silencio. Entre crepúsculos y mi cuerpo, paloma salvaje cruzando el espacio de tu alma. Mujer, bendiga su cara, me centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendiga su cara, me centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendiga su cara, me centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendiga su cara, me centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Bendiga su cara, me centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendiga su cara, me centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Muy bien, muy bien, esa era querida. Bueno, claro, me diste querida, me ha dicho mujer, pensaba que se llamaba así. Antes la cantabas tú, antes la cantaba. Sí, antes la cantaba ella. Mujer azucarada. Exacto, pero es que no me dijo el título, sino el primer verso que iba a cantar eso. Bueno, y para cerrar, por hoy, vamos a cantar... Hoy, quisiera... Hoy quisiera, para cerrar el concierto de hoy. Hoy, quisiera, para cerrar el concierto de hoy. Hoy, quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez, por haber vivido, por seguir vivo, tal vez, tal vez, por algún pecado propio de la juventud. O alguna desobediencia de mi hermosa niñez. Por haber, cuidar de mi vida, por hacer las cosas bien. Con mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Música Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana por vivir a más de los cien Por vivir a más de los cien Hoy quisiera y mañana también Bueno, bueno, seguimos la semana que viene en el mismo lugar, en el mismo horario Y seguramente acompañada de Manuel Alfonso Así que seguimos y veremos qué canciones proponemos esa vez Mañana seguimos con las programaciones de Televisión Española Grupo Cero Que será a partir de las 5 y cuarto Bueno, ya veremos si hay espectáculo o no Porque siempre Virginia, el ángel titano, nos deja en la sorpresa Así que veremos, pero a las 19 seguramente nos encontraremos aquí con Poetas Despiertos en Acción Muy bien De acuerdo, un beso a todos Muchas gracias Adiós, chao, gracias Adiós Adiós Adiós